¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente en el repaso de la lección de Escuela Sabática y en esta ocasión tenemos un trimestre nuevo, el cuarto trimestre en la cual lo han titulado La Educación. Aquí nosotros vamos a aprender en sí demasiadas cosas y la primera lección de este nuevo trimestre se llama La Educación en el Jardín del Edén. Muchos de nosotros tal vez nos preguntemos si había un salón de clases en el Jardín del Edén y yo déjame te contesto que sí, pero más adelante conforme vayamos avanzando en la lección vamos a mirar ese gran libro de texto que nosotros teníamos como salón. Quiero leer primeramente en el libro de Job en el capítulo número 36 verso 22 algo muy importante que dice de la siguiente manera. He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? Debemos entender una cosa, instrucción e educación son dos cosas diferentes y fíjate la instrucción tiene como objetivo informar y colocar conocimiento en este cerebrito que nosotros tenemos. Más sin en cambio, la educación tiene como propósito transformar y hacer al ser humano una persona mejor. En esta lección nosotros vamos a poder ver algo muy importante que nos va a beneficiar tanto a ti como a mí, el poder ver a Dios como un maestro y alguien que nos quiere enseñar algo muy importante. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia del Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. Que de paso déjame decirte que el capítulo 3 mencionan algunos estudiosos que el capítulo 3 es el capítulo más triste de la Biblia. Pero como te digo, esto lo vamos a estar desarrollando a través de la lección. Ahora bien, hay algo que llamó la atención en este estudio que el espíritu de profecía dice lo siguiente. El sistema de educación establecido inicialmente en la tierra debía ser siempre el modelo para la humanidad. En el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, se fundó una escuela que ejemplificaría la aplicación de los principios del sistema. Y fíjense una cosa, el jardín del Edén era el aula, era el aula, la naturaleza, el libro de texto y el maestro adivina quién era. Tienes razón, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda una cosa también, no hay desarrollo sin educación. Tenemos que entender nosotros que a través de toda esta lección que vamos a estar aprendiendo cómo es que Jesús nos nos habilita para poder tener un desarrollo mucho mejor. La primera lección que vamos a poder encontrar en esta oportunidad está en Génesis capítulo número 1, verso 27 y verso 28. Nosotros aquí vamos a ver y vas a poder ver ahí en pantalla lo que dice este texto. Génesis capítulo número 1, el verso número 27 y el verso número 28 dice de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Verso número 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nosotros vamos a poder ver en la primera, la primera enseñanza que Dios nos enseñó. Primero que nada, en el verso número 27, miramos, miramos cómo Dios nos muestra la primera enseñanza. En el 26 dice, entonces dijo Dios, aquí Dios se detiene para podernos enseñar algo muy importante. Que nosotros como seres humanos tenemos, tenemos que cuidar esta tierra y que tenemos nosotros la responsabilidad de poder no sojuzgarla. Como muchos de la gente entiende mal esta pequeña palabra. En esta primera lección estaremos aprendiendo la responsabilidad, la responsabilidad de aprender a cuidar este mundo, este mundo que es el aula, este mundo que es nuestro salón de clases. Ahora bien, el Señor fue fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. Vamos a mostrarte, vamos a mostrar algunas de las otras enseñanzas que nosotros tenemos en este momento. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1 y verso 29 también dice algo muy importante. Dice de la siguiente, Marela, y dijo Dios, he aquí que os he dado de toda planta de la semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán por comer. Primeramente, nosotros vemos en la primera lección que Dios nos quiere dar, es que Él nos dio esta hermosura de mundo. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de poder cuidarlo. Es importante que nosotros tenemos que cuidar este mundo. De otra manera, si no fuese así, nosotros estaremos destruyendo este salón de clases, llamámonos de esa manera, y no podamos sobrevivir y no darnos las clases que Dios quiere darnos. En segundo lugar, ahí en Génesis 1.29, la lección que Dios dio a Adán y Eva con relación al cuidado de la salud. Si te das cuenta, Dios creó árboles frutales, semillas y todo aquello que beneficiaba al ser humano. Hoy en día, tú y yo tenemos que cuidar de esa salud que es importante para poder tener el desarrollo de esta nueva escuela. Y fíjate, hay una cosa muy importante que dice Dios aquí. Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que él fuese feliz. Si podemos ver ahí en Génesis, en el capítulo número 2, en el capítulo número 2, en el capítulo número 2, pero en el verso número 3, dice lo siguiente. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta es una lección más en la cual Dios nos está enseñando que tenemos que cuidar nuestro descanso. Él nos enseñó a través del séptimo día que teníamos, teníamos que guardar ese día de reposo. La primera cosa que nosotros vimos, y más bien que Adán y Eva vieron, fue cómo mostrar a Adán y Eva poder reposar en el día del Señor. Lo primero que hizo Jesús es poderles mostrar cómo poder descansar. Es por eso que Jesús, es por eso que Jesús en ese día, nos enseña cómo poder tener reposo y tener una comunión con Él. Y a través de la Biblia, y a través de todo lo que nos enseña esta lección, a través de la educación, vamos a aprender muchas cosas que nosotros debemos que tener mucho en cuenta. Fíjense lo que dice, en lo que es el lunes, al analizar la visión de Dios para el aula que era el Jardín del Enel, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Sin embargo, hay un cambio brusco de Génesis 2 al capítulo de Génesis 3. Hemos hecho un inventario de todo lo bueno que Dios creó con intención divina. Fíjense en una cosa, en el capítulo número 2 de Génesis, vimos todo el resumen de todas las cosas que Dios hizo. Pero al mismo tiempo, cuando saltamos del capítulo número 2 al capítulo número 3, vemos claramente una imagen, un cambio de todo aquello que Jesús, de alguna manera, estaba haciendo para Adán y Eva. Fíjense lo que dice Génesis capítulo número 2 y verso número 15. Algo muy importante nos quiere enseñar Dios hoy en esta tarde. Dice el verso número 15. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comiese, ciertamente morirás. Una de las maneras importantes, sin duda, era poder trabajar. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y para qué lo puso ahí? Para labrarlo, para cuidarlo, para poder subsistir. Ahora, el trabajo para el ser humano en el tiempo de Adán y Eva era una cosa natural, porque Dios les había enseñado algo muy importante. El trabajo dentro de lo que es el Edén era algo provechoso para la existencia del ser humano. Fíjense en lo que dice Génesis en el capítulo número 2 y el verso número 17. El Señor le dijo a Adán que si comía del árbol, ciertamente moriría. Tú sabes la historia, tú sabes y has venido leyendo y has venido nutriéndote de lo que es la palabra de Dios, que en el capítulo número 3, verso 3, vimos cómo esta Eva, desafortunadamente, siendo engañada por este personaje, de este maestro, de este engañador, cómo vino y la sedujo a través de la mentira. Y son cosas que el diablo ha venido haciendo desde el principio. La seducción es una arma muy poderosa en la cual él ha usado a través de la historia. Y cuando Eva viene y se presenta hacia este personaje, lo podemos ver ahí en Génesis capítulo número 3. Tú lo vas a mirar en la pantalla, dice lo siguiente. Génesis en el capítulo número 3, vamos a ver cómo es que la serpiente viene y engaña a esta Eva. Y dice de esta manera, Pero del fruto del árbol que está en medio del puerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, porque si no vas a morir. Realmente aquí viene Satanás y comienza a seducir a Eva con sus engaños. Porque realmente, al estar conversando Eva con la serpiente, claro está, estamos hablando del enemigo, del diablo. Estamos viendo que está malinterpretando lo que Eva está diciendo. Fíjese lo que Dios le sabía, viene Satanás y le dice, viene Satanás y conversa con Eva. Si te das cuenta, en el verso número 2 del capítulo 3 dice, Y la mujer respondió a la serpiente. Déjame te digo una cosa, que cuando nosotros estamos rondando en lugares que no nos conviene, desafortunadamente va a venir el enemigo y va a poner de alguna manera un tropiezo para que nosotros nos crezcamos. Y fíjate cómo la mujer comienza a tener esa conversación con esta Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero anteriormente, el enemigo comienza y comienza a echar mentira de todo lo que éste estaba diciendo. La serpiente, un animal muy inteligente, vino y se puso al lado de Eva, o al contrario, Eva estuvo alrededor de ese árbol que se nos dijo que no estuviéramos en él. Entonces vino la serpiente y le dijo, Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol, ¿verdad? Aquí, mira la pregunta, detente ahí un poco y mira la pregunta que Eva, que esta serpiente, el enemigo, lanza a Eva. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de ese árbol. Aquí ya estaba llamando completamente la atención. Si Eva, al caminar alrededor de ese árbol que se le dijo que no comiera, y miró seguramente una serpiente volando, un animal que era extraordinariamente llamativo, trajo la atención de Eva y Eva se acercó, de tal manera de que tuvo una conversación con el enemigo. Y ella contesta, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y el verso número 3 dice, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él tocares para que no murieras. Realmente, nosotros cuando nos ponemos a dialogar con el enemigo de esa manera, sabemos que nosotros no vamos a poder derrotarlo, o no vamos a poder, por nuestras propias fuerzas, seguir adelante, porque el enemigo tiene un poder extraordinario que nosotros solos no podemos hacer. Aquí hay una gran lección en la escuela sabática, en la cual yo te pido, yo te ruego que puedas tomar el tiempo de tener la lectura de los primeros tres capítulos de Génesis, que son una gran herramienta en nuestro crecimiento espiritual. Vamos un poco más allá sobre lo que es la instrucción, y cómo Jesús nos da las lecciones necesarias, para que nosotros no podamos ser engañados. Fíjense una cosa, en Génesis, en el capítulo número 3, verso 1 al 6, una de las artimañas del enemigo siempre es crear duda en nosotros. Y como bien ya dijimos, cuando Eva estuvo alrededor de este árbol, este personaje, este enemigo, comienza a tejer una red de dudas para que la mujer pueda caer en sus garras. Y dice de la siguiente manera, cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber ido a hablar con Dios, sin duda. Esta es la belleza de la educación en el Edén, el acceso que los estudiantes tenían a su profesor, al gran maestro, que siempre nos ha ayudado en el transcurso del desarrollo de nuestro entendimiento. Sin embargo, en lugar de ir, en lugar de ir al lugar a buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella empezara a albergar algunas dudas sobre Dios y lo que éste le había dicho. Lo mencionado, te invito a que leas el capítulo 3, que de paso vas a dejar un mal sabor de boca, porque vemos cómo el hombre viene y le entrega en charola de plata, por alguna manera decirlo, todo lo que es esta tierra. Una de las cosas en lo que marca aquí la lección de Escuela Sabática es, piensa en esta ironía, piensa en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comía del árbol, sería como Dios. Allá en Génesis capítulo número 3, verso 5, dice eso. Pero, en Génesis capítulo número 1, verso 27, dice de la siguiente manera. No dijo que ya eran como Dios. ¿Qué puede enseñarnos esto sobre cuál fácilmente podemos ser engañados? ¿Y por qué la fe o la obediencia son nuestra única protección, aun cuando hayamos recibido la mejor educación, como en el caso de Adán y Eva? En el transcurso de la vida de Adán y Eva, hay grandes lecciones, las cuales hemos repasado ya muy superficialmente. Pero Dios quiere dejarnos saber hoy en este momento la importancia de la educación que nosotros debemos tener a través de un escrito está para que tanto tú como yo podamos desarrollar el intelecto que Dios nos puede dar a través de la obediencia. La obediencia es un factor muy importante para que nosotros podamos llevar a cabo las tareas que Jesús nos ha dejado a través de la responsabilidad y a través del amor que nos mostró desde el principio. El hombre tenía que obedecer. El hombre tenía que obedecer las cosas que Dios les estaba enseñando en ese momento. Yo traté de llevar una charla con mis hijos y poder de alguna manera buscar un consenso y es cuando tomamos la decisión de venir aquí al área de la Bahía, aquí en San Francisco, aquí en la naturaleza en la cual nosotros podemos ver algo hermoso que Dios ha creado. Aun cuando el pecado ha caído y Adán y Eva cayeron, Dios ha dejado esos pincelazos, esa hermosura, ese sol que todavía brilla, ese mar, este bello paisaje en la cual nosotros podemos ver nuevamente la mano de Dios. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron entre muchas otras consecuencias el destierro del aula, el destierro del salón, el destierro de aquel entorno en donde tenían comunicación con su Creador. Es importante que nosotros podamos ver toda esta gran sabiduría que Dios nos muestra a través de la Escritura. Dice más, lo bueno es que gracias a Jesús y el plan de redención, no todo estaba perdido. Dios siempre, a Dios nunca lo hemos agarrado, nunca lo va a agarrar el enemigo como que Él no podía saber o que Él no sabía. Tenemos esperanza de salvación y de restauración y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, a lo que Él hizo por nosotros y a la restauración que Él ofrece. En esta oportunidad quiero dejarte saber que aun cuando el hombre de alguna manera falló hacia ese gran maestro que teníamos, aun cuando Eva no pudo tener la... no que no haya podido, sino que ella no quiso. Esta es una gran enseñanza porque Dios nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro ser, el poder tener un albedrío propio. ¿Qué quiero decir? Que tengas una decisión. En esta oportunidad a mí me gustaría llamar a tu corazón y pudieras ver de alguna manera lo que Dios quiere para ti. Dios quiere enseñarte lecciones importantes a través de la educación y de la vida cristiana, a través de un escrito está y a través del desarrollo que Dios nos da a través del amor. Es por eso que nos ha dado un albedrío propio. Nosotros tenemos la decisión de poder elegir. Desafortunadamente, Adán y Eva tuvieron a malver el consejo de un mal maestro. Nuevamente les digo que en esta oportunidad nosotros tenemos la decisión de poder seguir al buen maestro o también tener la decisión al seguir al buen maestro. Y quiero leer una porción de la Biblia que dice de la siguiente manera. en lo que es el día ya jueves dice lo siguiente a algunos les cabe la expresión estudiantes innatos refiriéndose a Adán y a Eva en la en el aula casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Dios había puesto a Adán y a Eva en esta tierra para que la pudiesen cuidar y a través del cuidado de esta nosotros poder aprender lo importante que es obedecer a Dios. La importancia de obedecer a Dios a través de la Biblia nos deja saber a nosotros cómo es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si de alguna manera tú te has mostrado fuera de lo que es el aula de Dios ahora el aula de Dios no solamente es este gran paisaje no solamente es todo lo que nos rodea es poder obedecer a Dios hacia un escrito está. Tú vas a poder mirar tú vas a poder experimentar el amor de Dios a través de la lectura. ¿Cómo pretendemos nosotros obedecer a Dios si no encontramos una Biblia en la cual nos pueda Él instruir de lo que es la vida? Hemos visto que el tiempo es muy corto. Yo te invito que a través de esta lección puedas darte la tarea de poder escudriñar la palabra de Dios a través de un aprendizaje a través de la educación a través de un escrito está. Así que mi querido amigo mi querido hermano mi gente estamos aquí nuevamente en el repaso de la lección y yo quisiera invitarte ahora a que puedas conectarte a nuestras plataformas sociales en las cuales tenemos diferentes programas estamos en Facebook en YouTube en Twitter en todas las plataformas que ustedes usan tú solamente allégate a ellas y podrás aprender de las muchas de las muchas lecciones que hemos pasado a través de la escuela sabática sin más les dejamos les dejamos en esta oportunidad que Dios te bendiga y que podamos verte la próxima semana hasta luego chau